¡Miradores! ¡Miradores! ¡Somos campeones otra vez! ¡Miradores! 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 ¡ ¡Milio campeón! ¡Milio campeón! ¡Milio campeón! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Mi Dios, mi Dios! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Mi Dios, señor! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Mi Dios, señor! ¡Volveremos a ser campeones! ¡Vamos a la primera vez! ¡Volveremos, volveremos! ¡Volveremos a ser campeones! ¡Volveremos a ser campeones! ¡Vamos a la primera vez! ¡Volveremos a ser campeones! 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 ¡Vol ¡Gracias! 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 ¡No me encantaron! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!